pero que ah en nombre de las buenas personas de nueva york y de los animales de la ciudad ordeno que levanten sus manos en alto nunca nosotros los aplastamos quieren que vayamos ahí y nos aplasten si ok ya vamos y 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